Hola, soy Eberen Rodríguez, bienvenidos un día más a nuestro canal de Football Lab. Hoy os venimos a presentar el análisis del juego ofensivo y defensivo del Liverpool de Juventus Club. Vamos a empezar a hablar de la fase ofensiva, de estos comportamientos más generales que repite este equipo inglés. Sí que es cierto que con el paso del tiempo es un equipo que intenta tener el balón más, intenta dominar el juego, intenta jugar más el balón, intenta tener la pelota, pero siempre con la intencionalidad de ser ofensivos y de buscar esa verticalidad que le representa. Si hablamos del sistema inicial, hablamos de que la organización del espacio es un 4-3-3, con dos centrales y con las bajas de Van Dijk, tiene que al final reconducir un poquito esta situación y al final la importancia de esos dos centrales que van a dar esas primeras líneas de pase a Alisson, el portero, tenemos dos laterales como Alexander-Arnold y Roberson. Y luego sí que es cierto que en el centro de campos ha ganado bastante con la incorporación de Thiago Alcántara, que le permite tener un poco más de control a la hora de efectuar esos ataques de una forma más posicional, de dos de las primeras zonas de inicio, para después ser un poquito más vertical en zonas más posteriores. Seguimos hablando de la importancia de esa estructura, donde lo más importante es dominar el juego, pero siendo verticales y generando situaciones de atracción a primeras zonas de inicio, para encontrar a los jugadores más avanzados, en este caso que serían tanto Salah, Firmino o Mane, que más adelante hablaremos de estos posicionamientos y qué funcionalidad tienen estos tres jugadores en la fase ofensiva del equipo inglés. Un apartado importante que podemos hablar en esta estructura, es que los jugadores tienen muchísima movilidad, sobre todo los jugadores más ofensivos en los carriles, esos laterales van a ser muy profundos en los cambios de orientación, también van a ser muy profundos en la estructura básica, dejando tanto que el pivote y uno de los interiores recarguen un poquito más esa zona de inicio, para tener un poquito más de estabilidad en la salida de atrás. Al final también, gracias a esta incorporación y esta verticalidad de los dos laterales, tanto el derecho como el izquierdo, como Robertson y Alexander Arnaldo, como estamos hablando, nos va a beneficiar el hecho de poder progresar por carriles exteriores, otra vez con ese comportamiento que hablaremos más adelante, de la importancia de Salah y de Mane en posicionamientos un poquito más interiores. Repetimos, intentar dominar el juego con una verticalidad, con el objetivo de atraer jugadores defensivos a la zona de inicio, para encontrar jugadores tanto como Salah, Filmino o Mane, o incluso esos laterales que tengan más espacio y más tiempo de poder atacar las últimas líneas con ventaja. Dentro de la fase ofensiva, vamos a hablar del siguiente comportamiento, que es la salida de balón, ¿qué comportamientos más generales tiene este equipo? Cuando un rival le apretan bloque alto o cuando un rival le espera un poquito intermedias en zona de bloque medio, un poquito avanzada y le deja salir con el balón. En primer caso, si el rival intenta apretar un poquito, lo que hacen los centrales es intentar abrirse. Laterales tienen dos comportamientos, pueden ser altos, para llevarse a su defensor más activo o más cercano, o pueden ser bajos con el objetivo de acumular un poquito, atraer a ese jugador defensivo, para aumentar este espacio que se va a generar a la espalda de este jugador. Hay movimientos muy establecidos de cuando el balón lo recibe el central, si el lateral es bajo y la marca le sigue, ese extremo sigue a ese lateral, lo que va a hacer el interior va a ser lateralizarse e intentar recibir el balón por detrás de esta primera línea de presión, con el objetivo de si recibe libre, porque el pivote del rival no ha saltado, se ha quedado aquí un poco descolgado, ya han superado presión, o en caso de que este jugador sea acosado de una manera lateralizada o un acoso frontal al jugador que sigue de espaldas, la aparición de tercer hombre para acabar superando por fuera con esa incorporación de Robertson o de Alexander-Arnold. También es importante decir que ese lateral también puede cambiar su altura y ser un poquito más bajo, sobre todo en el carril derecho, para darle profundidad en el carril izquierdo, y entonces lo que pasa aquí es, Jones en este caso o Diago Alcántara serían más profundos para llevarse a ese jugador defensivo, y el jugador que participaría por ese jugador en esa zona más exterior sería Salah, Salah bajaría un poco la altura si es acosado, vamos a generar espacios a la espalda de esa línea defensiva, por lo tanto nos podemos desplazar de una manera directa, o en este caso Salah puede coger un movimiento más interior para recibir y otra vez la incorporación, en este caso de lateral derecho, para recibir y a partir de ahí ser un poquito más vertical a los espacios. Un comportamiento que repiten muchísimo es que cuando el balón está en un sector determinado, cuando han intentado atraer jugadores a una zona determinada, la incorporación del lateral con teo en el cambio de orientación. Sané siempre o Salah en el lado contrario siempre se posiciona entre el lateral y el central para estrechar todavía más a ese lateral y ese central con el objetivo de encontrar una referencia posicional, un jugador que se encuentre liberado, con el objetivo de realizar un cambio de orientación directo a la incorporación del lateral contrario. Luego también nos podemos encontrar ante equipos que realicen la presión un poquito más en bloque medio, se juntan un poquito más, juntan mucho sus líneas y eso lo que al final acaba generando es que el equipo inglés tenga todavía más el dominio del balón. Sí que es cierto que se le atasca un poquito cuando el rival no le presiona en bloque alto y no tiene espacios, pero sí que es cierto que está teniendo más importancia a nivel ofensivo gracias a la incorporación de Thiago Alcántara, como ese jugador diferencial en el juego de ataque, dando ese último pase, organizando el juego ofensivo e intentando llegar lo más rápido posible en situaciones de ventaja casi siempre por fuera. Vamos a hablar en este comportamiento ofensivo de la importancia de la colocación o la ubicación tanto de Mané como de Firmino como de Salah como jugadores referenciales en esta fase ofensiva. La importancia de su ubicación va a determinar la efectividad del ataque de este equipo inglés. La colocación tanto de Salah en el carril derecho como de Firmino entre centrales y la de Mané y Salah colocados en los intervalos que hay entre lateral y central va a hacer que el rival se estreche, va a hacer que la línea defensiva de 4 del rival en este caso se junte para liberar todavía más los carriles exteriores que es donde se va a generar toda esta ventaja en espacio y tiempo para la incorporación tanto de Roberson como de Alexander Arnold. Es importante decir que Firmino no es un delantero centro de referencia sino lo que va a hacer va a tener muchísima movilidad con el objetivo de que alguno de los centrales tenga que picar y tenga que saltar a ese jugador que se mueve en espacios intermedios con el objetivo de que si Firmino y son comportamientos que se repiten muchísimo Firmino sale a recibir si un central le sigue Salah en este caso lo que va a hacer es atacar ese espacio, esa distancia de relación que se va a ver desproporcionada con el salto del central sobre Firmino. Si es en el lado contrario va a pasar exactamente lo mismo Firmino viene a buscar, central contrario salta con él, extremo contrario que es Mané va a saltar a esa verticalidad a la espalda. ¿Qué pasaría en caso de que saliese Firmino? Le sigue central y Mané quiere cerrar se junta, pues automáticamente ese cambio de orientación con verticalidad a la incorporación de nuestro lateral izquierdo que en el momento que va a llegar ahí como tenemos tres jugadores ofensivos más la llegada de uno de los interiores va a generar que a la hora de ocupar el área tengamos hasta tres o cuatro jugadores en zona ofensiva para rematar esos centros es un equipo que trabaja muchísimo centro lateral cuando el balón está llegando a zona exterior y acumula muchísima gente en la zona de área. También es importante que este posicionamiento inicial del que estamos hablando de los laterales profundos de que Firmino se coloque entre centrales y tanto Salah como Mané en los intervalos de lateral y central también va a generar incertidumbre a la hora de saltar por parte del rival. Siempre hay una estructura compensadora para que en el momento de pérdida este equipo sea eficaz. Siempre va a tener, casi siempre, va a tener un lateral bajo con los dos centrales o va a tener el pivote que se va a meter entre centrales o un interior que va a bajar a colocarse de una forma más lateralizada. Al final generando una estructura de tres defensas para que Salah y Mané puedan tener esa movilidad un poquito más libre de colocarse en los espacios intermedios para poder recibir. Al final el rival si salta va a generar todavía más espacio por fuera y continuamente es un comportamiento que se repite todo el rato a la hora de atacar. El movimiento de atracción, si le siguen, vamos a buscar ese cambio de orientación en vertical y si no le sigue ya hemos encontrado el hombre libre que a partir de ahí Firmino viene a recibir, se dará la vuelta y a partir de ahí podrá encarar con ventajas a la ruptura otra vez de Salah, de Firmino, de Mané y poder incorporar por fuera. Vamos a pasar a hablar de la fase defensiva. Es un equipo que a nivel defensivo en la presión en bloque alto intenta robar lo más lejos posible de su área e intenta que el rival dejarle ese primer pase para a partir de ahí condicionar su salida. Es un equipo que intenta robar el balón en campo rival para realizar contraataques rápidos gracias a la gran verticalidad que tienen sus tres jugadores más ofensivos. Si podemos ver la imagen el posicionamiento inicial de esta presión es bastante peculiar porque es un equipo que a pesar de tener inferioridad numérica porque sus laterales en ningún momento van a saltar a esa marca sino que lo que van a hacer es mantener esa línea de 4 y si el extremo su posición más activa salta a recibir y sí que va a saltar pero no van a saltar hacia afuera para laterales ni para zonas interiores. ¿Por qué? Porque se van a colocar en situaciones intermedias tanto Mané como Firmino como Salah se van a colocar en los intervalos tanto de lateral-lateral como de central-central y central-lateral. Al final lo que también hacen los tres mediocentros defensivos es un momento muy peculiar porque se organizan en una forma lineal es decir se colocan en la intermedia del pivote y del lateral se convocan otra vez entre la intermedia del pivote y lateral y se colocan otra vez en la intermedia de los dos pivotes o de esa media punta. Al final lo que van a generar es que los tres jugadores de arriba lo único que quieren es condicionar la presión en este caso la salida del rival. Obligar no es su primer objetivo robar sino que es llevar el balón a una zona determinada para que los jugadores más defensivos que son los que tienen detrás sean los que roben para posteriormente estos tres jugadores se encuentren en ventaja para poder salir a un contraataque efectivo. Cuando el balón sale de este central del portero a central ya es Firmino el que una pequeña curva intenta que el lado débil en este caso donde va a tener menos ventaja numérica se va a ver reducido ¿de acuerdo? No va a poder jugar otra vez con portero y tampoco va a poder jugar otra vez con el otro central lo que va a hacer Mané se va a hundir un poquito va a haber una basculación del lado contrario hacia el lado débil ¿de acuerdo? Con el objetivo de intentar que el balón vaya otra vez para afuera y aquí es el salto ¿vale? que va a hacer Salah en este caso para intentar robar por fuera que no pueden robar y al final lo que quieren es condicionar y el balón el portero directamente salta a jugarse con un lateral ya es en este caso Diago Alcantara Jones, Milner Henderson el jugador que sea que esté en ese posicionamiento defensivo en esa forma lineal el que va a realizar este salto ¿vale? este jugador va a venir aquí este jugador va a venir aquí y ya rápidamente Mané lo que va a hacer es cerrarse en el momento que han condicionado este ataque los tres jugadores más ofensivos en el momento que se ha recuperado el balón como ya tiene el equipo el rival está abierto ¿de acuerdo? y hemos tirado esos tres jugadores en intermedia en el momento de recuperación el equipo va a ser muy vertical y el equipo va a intentar llegar a portería con los menos toques posibles y con una efectividad abismal ¿vale? con jugadores en el momento de recuperación Salah cerca de área rupturas de Firmino para llevarse a jugadores defensivos ¿vale? y acabar realizando un contraataque de lo más eficaz posible ¿qué pasa cuando 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 el rival sale de inicio y hay un lanzamiento como están defendiendo en intermedias ¿vale? y la parte más defensiva en su línea de cuatro siguen teniendo ventaja numérica de cuatro contra tres casi siempre todas las acciones de disputa se le acaban llevando y se acaban cogiendo esas segundas jugadas porque están mejor organizados que el rival y a partir de ahí lanzan otra vez su su ataque ¿vale? también es importante hablar de la presión tras pérdida de este equipo ¿vale? este equipo con el momento que tiene el balón como muchos quiere ser un ataque posicional pero con gran verticalidad con el objetivo de atraer y buscar rápidamente a los jugadores más ofensivos tanto por tanto Salah, Firmino, Mané como la incorporación de laterales en el momento de pérdida sí que es cierto que una de sus debilidades es que cuando el rival es capaz de sacar el balón de la zona de recuperación ¿vale? y atacar por lados contrarios lo que va a generar es que la altura tan alta que tienen los laterales dificulte muchísimo esta transición tras pérdida ¿vale? que en el momento de perder el balón si no son capaces de robar en la misma zona se va a generar muchísimo espacio en el lado contrario y el rival por ahí va a progresar y de hecho muchos goles de los que le pueden meter ¿vale? o ocasiones de gol que le pueden generar viene debido a eso viene debido a esa falta de recuperación en la zona de balón ¿vale? y como tienen laterales tan altos pues al final son situaciones que pueden generar que el rival les pueda hacer daño en ese sentido hasta aquí nuestro análisis de hoy del Liverpool de Juventus Club recordaros que cada semana vamos a seguir subiendo partidos de análisis de estos equipos de Champions suscribiros a nuestro canal y nos vemos en próximos análisis gracias